Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista con quien vamos a hablar precisamente con esta reforma a la Constitución de la República que el presidente piensa introducir a partir de este 16 de agosto. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y con la audiencia. Y vamos a hablar con relación a eso. ¿Usted cree que es factible esas reformas que el presidente habla de poner un candado y además de eso un seguro para que nadie pueda reformar la Constitución para la reelección, un ministerio independiente y reducir de 190 a 137 diputados? Vamos por parte para poder aprovechar el tiempo de Cristóbal. El tema de la cláusula pétrea que se está planteando con relación a la reelección, ¿es eso compatible con lo que normalmente protege este tipo de cláusula a nivel constitucional? Mira, no es usual, sin embargo nosotros aquí en República Dominicana incluso tuvimos dos reformas constitucionales en las que la fórmula de la alternabilidad en la presidencia de la República estuvo petrificada. En 1880, 1881, la actual Constitución de Honduras, que es de 1983, tiene una cláusula similar a la que se pretende introducir en la Constitución Dominicana. ¿De 1883? 1900, 1983, perdón. Y la Constitución de El Salvador tenía también una disposición similar relacionada con la garantía de la alternancia. Que no son exactamente cunas de constitucionalismo. No, no, no. Por eso te digo, no es usual, pero hay experiencias incluso en el país. Las críticas principales que se han hecho a la fórmula que ha propuesto o está proponiendo el presidente es la dificultad o la vocación que eventualmente podría tener de impedir reformas en el futuro. Y lo que se dice es, bueno, cada generación o cada mayoría legislativa tiene el derecho legítimo de revisar las normas constitucionales. A mí me parece razonable, sin embargo, también creo que el tema de la reelección y del afán de continuar en el gobierno que ha sido una constante en la historia política y constitucional de la República Dominicana. No solo ha sido una constante, ha sido una constante que ha acarreado, que ha traído consigo muchos malestares institucionales de la peor especie. Desde guerras civiles, golpes de Estado, contragolpes de Estado, regímenes dictatoriales y despóticos, divisiones entre partidos políticos, hay que recordar que la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, es una consecuencia directa de la modificación constitucional impulsada por el presidente Danilo Medina. No, no, en el 15 se sembró la semilla de la división. Porque en el 19 se intentó de nuevo. Y luego los escarceos en el 19, pero ya esa cuestión estaba planteada, esa crisis estuvo planteada con la reforma del 15. En el año 2002 el PRD se dividió... El 15 fue que se introdujo el que en el 2020 no iba el presidente actual, que en ese caso era Danilo Medina, no podía presentarse como calidad. El transitorio, sí. Entonces, decía en el 2002 hubo una división en el PRD en ocasión de una reforma constitucional. El grupo del licenciado Tuey de Camps se fue y formaron otro partido, el PRSD. Lo que quiero decir es, cuando uno mira el tema en perspectiva histórica y analiza lo que ha representado para el país, y voy a hacer un paréntesis para ponerlo un poquito más dramático, es decir, el ascenso de Trujillo al poder es la consecuencia directa de la iniciativa, de dos iniciativas de Horacio Vaz. La primera, la modificación de la constitución en 1927 para prolongar el periodo que era de cuatro y él lo quería por seis años. Y luego en el 29, dos años después, adelantó una nueva iniciativa para modificar la constitución y esa fue la causa directa. En eso hay consenso en toda la historiografía nacional del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y del ascenso de Trujillo al poder. Es decir, hay un fardo histórico muy pesado alrededor de la manipulación, la instrumentalización de la constitución con la finalidad exclusiva de que un gobernante que tiene un impedimento para continuar o para presentarse de nuevo como candidato a la presidencia la modifica y se presenta. Entonces, hago este paréntesis para decir, hay razones históricas para buscar mecanismos de por lo menos dificultar la reforma constitucional en materia de derechos. Y precisamente ese es el punto, porque mecanismos para dificultar hay muchos, incluyendo el mismo tema, por ejemplo, del referéndum aprobatorio que ya está en la constitución. Pero hablar de una petrificación de la reelección no es excesivo. Yo pienso que el mecanismo de la reelección del referendo, que no lo manda la constitución para esta materia, tiene que ver, o sea, obviarlo, yo pienso que tiene que ver con factores políticos. O sea, nosotros venimos de dos meses, hace dos meses y medio de unas elecciones, tuvimos elecciones en febrero, el gobierno está abocado a una reforma fiscal y a un paquete de reformas legislativas. Entonces, ese es mi análisis, o sea, por qué a mí me hubiera gustado un mecanismo de incremento de los regímenes de mayoría para la aprobación de la ley, para la... Pero es que se habría que someter los referéndumos. Por eso te digo, por eso te digo, yo pienso que la... ¿No estamos tratándonos de saltar el mecanismo precisamente al buscar este mecanismo alternativo de petrificación? No, no, porque saltar el mecanismo implicaría que hay uno predeterminado y no lo hay. Para reformas constitucionales, sí. No, el que dice la Constitución. Para el procedimiento de reformas, sí. El que dice la Constitución. Si creáramos un procedimiento diferente, particular, para el tema de la reelección presidencial, entonces estaría sometido... Claro, sí, lo que pasa es que una cosa es saltarse un procedimiento que implica que existe y otra cosa es evitar uno que es viable pero que no está predeterminado. Lo que sí es que de 31 reformas que se han hecho a la Constitución... Son 39, pero de esas 39, 31 han sido para buscar una reelección presidencial. O sea, ese es el único interés, exceptuando la de 2010, pero que también ahí se metió el de favorecerse, el de continuar como candidato, porque se quitó el nunca jamás. Entonces, para evitar eso, yo creo que esta reforma de poner... ¿Cómo pudiéramos nosotros ponerle un candado y un seguro para que eso no ocurra? Bueno, el presidente de la República está proponiendo una fórmula. Hace cinco años yo propuse una fórmula que le había propuesto el expresidente Fernández. En el 2015, el presidente Fernández propuso, vamos a subir las mayorías, vamos a convertir en orgánica la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional para que sea más difícil aprobarla. Vamos a revisar las reglas de mayoría para la composición del quórum que haga válido el funcionamiento de las sesiones de la Asamblea Revisora de la Constitución. Vamos a incrementar las reglas de mayoría para la toma de decisiones sobre el objeto de la reforma en la Asamblea. Es decir, esas son... habían sido las propuestas que se habían discutido en el país, que se habían planteado en el país en años recientes. En el 2015, reitero, lo propuso formalmente... En mayoría, simple, decidí que se reforme la Constitución. La ley que declara la necesidad de la reforma es una ley ordinaria. Y amplía el alcance del artículo 272, si no me equivoco, respecto al referéndum aprobatorio. ¿No sería un buen mecanismo de seguro futuro? Eso también lo dificultaría. Eso también lo dificultaría. Y también hace parte de la propuesta que yo presenté en el 2019. Someter al escrutinio de un referéndum aprobatorio con la finalidad de que no basta que lo diga la Asamblea, debería ser ratificado por una consulta popular. Pero vuelvo al punto. Eso no es una cuestión mandatoria en la Constitución vigente. Lo que pasa es que actualmente parecería que no nos gusta el mecanismo. Fíjate que ni siquiera hemos logrado aprobar una ley que permita la implementación a nivel práctico... 14 años después. 14 años después. 14 años después. Casi 15. Y pensando en seguros, nadie le interesa ese seguro. ¿Por qué? Parecería que tenemos poca propensión a darle realmente aplicación práctica a esos mecanismos de democracia directa. No creo, no creo que ese sea el caso. Yo creo que el tema de obviar el mecanismo del referendo tiene que ver con pragmatismo político. O sea, el gobierno no se va a meter en un proceso de consulta popular a tres meses de unas elecciones y con las tareas de reforma legislativa que tiene pendientes, que incluye una reforma fiscal que recibiría una mala señal desde el punto de vista de la austeridad para que se entienda por qué traigo el tema de la austeridad. Un referendo es un proceso electoral, comicial. Lo organiza la Junta Central Electoral como si fueran unas elecciones. Se organizan las preguntas y la gente va y vota. Literal. Vota en vez de por un candidato, vota por un sí o por un no. Pero vota. Es un proceso que implica la apertura de los colegios electorales a nivel nacional. Cosa que perfectamente pudimos hacer en mayo. Se pudo hacer en mayo. Porque este plan de reforma constitucional tiene cuatro años. Se pudo hacer en mayo, no se hizo en mayo. Cristóbal, ¿cuáles son los puntos claves? Se pudo hacer también en el 11 o en el 12, en el 14, en el 15, en el 16, en el 20. Pudo haberse hecho entre cuatro años, pero es que ese referendo no lo quiere ni lo que lo hicieron. Todo depende de quien tenga planes de reforma. Esos puntos claves. Eso está en así, un paréntesis con perdón. Que el referendo se incorpora como mecanismo de consulta popular en la reforma constitucional del 10. Pero esa reforma tiene un transitorio que dice que para ese proceso el referendo no aplicaba. No aplicaba. Eso es así. Ni tampoco aplicaba como referencia para eliminación del actual mandato de ese entonces. O sea, solamente era para consulta popular. ¿Y cuáles son los puntos claves, Cristóbal, de este anteproyecto de reforma constitucional? Bueno, un punto muy importante es el que acabamos de tratar. El tema de la intención de darle sostenibilidad en el tiempo al régimen de limitación de la elección presidencial que está establecido en el artículo 124, que lo lleva un poquito más allá. No trata solo del tema de la reelección, sino de garantizar la no alteración de la duración del periodo presidencial. Porque la fórmula es reelección y duración del periodo presidencial o de autoridades electivas en general. ¿Y esta norma pétrea sería la solución a este problema que hemos visto históricamente? Yo creo que es una cuestión que dificultaría cualquier iniciativa de reforma porque ya el hecho de tener que ir a contrapelo de una cuestión que expresamente dice la Constitución para cometer una reforma ya actúa como un elemento disuasorio. Ahora, garantías en términos estrictos nunca hay respecto de nada en el derecho. Las normas jurídicas se crean y se modifican. Se derogan y se hacen vigentes. ¿No sería esto una relajación también de la petrificación que está supuesta a proteger temas muy esenciales de la vida democrática? Yo no me atrevo a decir que es una relajación. Yo pienso que el... Yo creo que el presidente está convencido de que ese representa un problema, ha representado un problema histórico y creo que él tiene interés en ser quien aportó, lo dijo de hecho. Lo dijo el 19 de mayo, en la noche que hizo el discurso, después que ya se había reconocido que había sido ganado las elecciones. Dijo, ese va a ser mi legado. Es decir, él creo que está consciente de la magnitud del problema que ha representado los cambios constitucionales alrededor de este tema y quiere dejar un legado. Yo no creo que sea un tema de... Perdón, no creo que sea un tema de relajar el procedimiento. Yo no soy partidario de ese mecanismo, lo he dicho muchas veces. Pero si tú revisas, hay un trabajo de un profesor israelí que hace un análisis de las cláusulas pétreas de más de 700 constituciones desde 1789 hasta el 2015. La variedad de temas que en diversas constituciones se han integrado a las cláusulas de intangibilidad te puede asombrar. Te puede asombrar. Nosotros estamos mucho más familiarizados en estas latitudes con que se trata solo del sistema de gobierno, del régimen republicano, democrático, pero si tú te coges la constitución alemana o la constitución italiana para ponerte algunos ejemplos, la cantidad de cuestiones que entran en las cláusulas pétreas de la constitución son importantes. ¿Y qué le parece la posición del presidente o los planteamientos para crear un ministerio público independiente en el caso de la Procuraduría General de la República que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que él escoja pero presentada por el presidente de la República, que es el presidente del Consejo Nacional? Yo empezaría haciendo una simplificación o una acotación al tema. Una cosa es el Ministerio Público como institución que tiene mil y tantos fiscales y otra cosa es el titular de la Procuraduría General de la República que es a lo que se circuncribe el segundo aspecto que el presidente ha relevado más de su propuesta. Y sobre este tema yo soy de la opinión que el principal problema de diseño, a mi juicio, no tiene que ver con el mecanismo de designación del Procurador. No digo que no es importante, lo es. Pero no creo que sea el principal problema. Yo creo que el principal problema tiene que ver con el precario régimen de incompatibilidades que tiene la Constitución para acceder a desempeñar la función de Procurador o Procuradora General de la República. La Constitución vigente lo que te dice es para ser Procurador hay que ser abogado, tener más de 12 años de ejercicio profesional estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos y te dice cosas que tú no puedes hacer después que eres Procurador pero para acceder al cargo, no. Entonces ahí creo que la más importante de las propuestas una de las propuestas que se presentan en el anteproyecto es la que establece el desempeño de funciones de dirección partidaria durante los últimos cinco años como una causa inhabilitante para la designación. Yo creo que esa es la más importante de las propuestas. Luego, si lo designa el presidente por decreto, como actualmente lo hace, si lo presenta el presidente a una de las cámaras legislativas para su ratificación o si lo designa el Consejo, eso para mí es mejor. Sobre todo porque la propuesta sigue siendo del Poder Ejecutivo y es una propuesta única. Claro, es que lo haga el Ejecutivo es lo habitual en casi todos los países porque es que el Procurador General de la República o sus equivalentes en el derecho comparado es la cabeza de la institución responsable de implementar en clave represiva y persecutoria la política criminal del Estado que es responsabilidad del Poder Ejecutivo definirla a través de los ministerios correspondientes. Por tanto, no puede ser un funcionario exento de la incidencia directa del gobierno del presidente de la República en el mecanismo de su designación. no debería estar ausente. Pero esa es la narrativa que le estamos tratando de aplicar independientemente de que al final termine siendo una propuesta del Poder Ejecutivo y a eso se suma el tema de la inamovilidad que se está planteando cuando hay funciones puramente administrativas que maneja el Procurador General de la República. La inamovilidad yo no la asocio con el tema de las funciones administrativas que a mí me parece sensato que le sean sustraídas a la Procuraduría General de la República. O sea, la Procuraduría General de la República es un poco como hacía la Corte Suprema de Justicia. Tenía a su cargo una serie de cuestiones administrativas que lastraban el trabajo jurisdiccional sobre todo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Eso se resolvió en la reforma del 15 con el Consejo del Ministerio Público. Ahora hay un órgano en la Procuraduría que tiene esas funciones pero eso lo que hace una Procuraduría General de la República es investigar y perseguir. Entonces, el punto, Laura, que tú mencionabas, la designación, ¿cómo era que tú decías? El tema no era la inamovilidad, yo creo que representa otro problema y es que en mi lectura, cuando tuve la experiencia, yo fui partidario de la inamovilidad parcial o temporal del Procurador General de la República hasta hace poco. Poco cuando empecé a ver lo que puede hacer un procurador con pocas restricciones en Colombia, en Guatemala más recientemente, en el Perú, en Bolivia. Es decir... Es que es muy bueno si sale bueno, pero si sale malo es peligroso. Claro, es un funcionario que tiene demasiado poder en sus manos. Demasiado poder. Es decir, la facultad de decidir cuándo acuso, a quién acuso, cómo investigo... Tiene tanto poder que en Perú sacaron a una presidenta. Por eso. Entonces, ese es un aspecto con el que yo no concuerdo, lo he dicho muchas veces en estos días, lo reitero aquí, y que creo que debería ser objeto de una mayor ponderación. Y en sentido general, Cristóbal, ¿qué te parece este anteproyecto? ¿De la reforma constitucional? ¿Es factible? Es factible. Factible en el sentido de si se puede convertir en hecho, que es lo facto. Es lo fáctico, creo que sí. Creo que se va a convertir en constitución. Pero por un tema de votos, no por un tema de votos. Cristóbal, no quisiera que dejáramos pasar la oportunidad de conocer tu opinión con el tema de los diputados nacionales, que a mí particularmente ha sido uno de los puntos que más me ha llamado la atención. Esa propuesta de aumento dramático de 5 a 20 diputados nacionales, que es un mecanismo que lo que hace es conservar unos privilegios particulares para las cúpulas partidarias en la designación de esos diputados que luego ocupan esos escaños. Sí, yo creo que 20 puede ser mucho. Pienso que debería... Estoy de acuerdo con la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Hubiera preferido un paso más cónsono con nuestra realidad geopolítica y eliminar el Senado de la República. Una sola... Convertir el Congreso en unicameral. Eliminar el Senado. O la Cámara de Diputados. La pregunta... Hay que hacer una pregunta adicional para responder a esa pregunta. Y es... ¿Por qué el Senado? ¿Qué justifica la existencia de un Senado en un país de 48 mil kilómetros cuadrados definido como un Estado unitario con 10 y pico millones de habitantes? El Senado es una institución que tiene dos justificaciones históricas. El Senado se justificó en el parlamentarismo británico del medioevo alto porque Gran Bretaña e Inglaterra era una sociedad asumida como estratificada estamentalmente. Era una sociedad estamental donde las diferencias de clase estaban regladas y asumidas como tales. El ascenso del constitucionalismo anclado en el principio de la igualdad de todos de la igualdad de todos elimina una de las justificaciones históricas del bicameralismo. Es decir, la Cámara de los Lores era la Cámara de los señores de los que tenían la plata de los que podían pagar impuestos y por tanto tener acceso a los cargos del gobierno. Entonces prevalece otra razón con la emergencia de los estados federales sobre todo en Estados Unidos en la constitución de 1787. Fuera de un estado federal y de una sociedad estamentaria el Senado no tiene ninguna justificación histórica. Y si tú miras en nuestro entorno hemisférico la mayoría de los países están los representantes y los senadores. Claro, porque es un estado federal, por eso digo fuera del federalismo y de una sociedad estamentaria no hay justificación para un Senado no existe. Entonces, volviendo al tema de la Cámara de Diputados yo creo que nosotros tenemos una sobre tal vez sobre representación suena mal pero es la palabra. Es decir, Estados Unidos tiene 333.3 millones de habitantes según el censo del año 2022 y tiene 435 representantes en la Cámara de Representantes que es el equivalente de nuestra Cámara de Diputados es decir 333 millones 435 diputados para 333 millones nosotros tenemos 10 millones y medio de personas 10 millones 10.7 millones de personas 190 diputados es demasiado y no tiene que ver no tiene que ver con presupuesto no tiene que ver con con gasto no el tema el tema es como nosotros hemos ido como sociedad atomizando primero el territorio primero el territorio y luego con la atomización del territorio los cargos de representación que todos los años se van formando o sea aquí se crean de distritos municipales por ejemplo muchísimos al año muchísimos y cada distrito municipal implica un cargo de elección o varios cargos de elección popular los vocales los directores de distrito en menor medida algo similar nos pasó con la cámara de diputados al punto que en el 2010 se decidió ponerle un límite y ese límite se consensuó en 190 pero no hubo estudio para decir mira lo que nosotros lo que se necesita para una adecuada representación de una población de tantos millones de habitantes son tantos diputados eso no se hizo y no conozco ningún estudio reciente que se haya hecho por tanto la próxima tarea debería ser un estudio detallado para convertirlo en ley en la ley de aplicación de la decisión que se tome en la asamblea revisora ¿cuántos diputados entiende usted que debemos tener? no hay estudio por eso te digo no hay estudio por tanto por tanto no se puede decir estamos jugando al ojo por ciento bueno muchísimas gracias señores despedimos al doctor Cristóbal Rodríguez abogado constitucionalista de esta forma también llevamos al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana